Hace unos días Stray Kids fueron vistos en el aeropuerto rumbo a Japón para tener un evento con las Stay de dicho país, y debido a que a veces les prohíben tomar fotos o que graben en eventos así, solo pudieron mostrar las fotos que se tomaron junto a ellos, aunque una se volvió bastante popular ya que mostraba a Félix con un Stay y él al parecer se estaba arrodillando para pedirle matrimonio. Asimismo la fan mostró el lindo anillo con el personaje de Félix, sin embargo esta pose fue pedida por la fan, ya que podrían hacer cualquier gesto oposición con ellos, por lo que la fan de manera inteligente pidió que Félix le propusiera matrimonio. En cuanto a los demás integrantes, fue muy popular la foto de una chica uniendo sus manos junto a las de Hyunjin, mientras los dos se miraban fijamente, y a pesar de que hubo una barrera entre ellos, la foto fue muy linda. Incluso una fan aprovechó que había una barrera entre los dos para simular que Hyunjin quería atravesarla para poder estar junto a ella. Internautas al ver varias de las fotos publicadas por los fans junto a Stray Kids hicieron diversos comentarios especialmente sobre celos y querer ser alguna de estas chicas.